curiosidades y más presenta lucero sorprende a sus seguidores con un increíble vídeo en jueves de tvt no cabe duda que recordar el pasado para cualquier persona es algo maravilloso sobre todo para un artista como lucero que tiene una larga y fructífera trayectoria la ex esposa de mijares lucero empezó su carrera siendo muy niña ella trabajó en programas infantiles además de una famosa telenovela infantil que protagonizó junto a grandes estrellas la cual marcó mucho su carrera y ella la recuerda con mucho cariño en 1982 lucero interneció al mundo con su interpretación de una niña huérfana que soñaba con tener una madre chispita se convirtió en éxito y llevó a la fama a la pequeña actriz y cantante mexicana que tenía 13 años cuando protagonizó su primera teleserie este año la ex esposa de manuel mijares celebró sus 41 años de carrera artística y lo ha hecho compartiendo con sus fans momentos inolvidables de sus trabajos más populares y en este jueves de tvt tendencia que la cantante y actriz lucero sigue publicó una tierna foto donde está con angélica aragón su mamá en la telenovela chispita la cual tiene un lugar especial en su corazón y así lo ha hecho saber nuevamente con esta postal y vídeo de dicha telenovela en la descripción de la postal se lee lo siguiente lucero tvt de nuestra chispita últimamente me encuentro con mucha gente que me dice que no se la perdía cuando eran chiquitos ya vieron el videíto ay qué lindos recuerdos parece que fue hace menos tiempo no y es que el vídeo es la entrada de la novela chispita donde la actriz canta dicho tema y como era de esperarse los comentarios de sus fans llegaron y estos son algunos de ellos hermosa lucero te amo que ternura es todo el amor eres lo mejor de mi vida que gran tvt que chiquita estabas cuando estaba chispita yo ni estaba planeada pero seguramente tampoco me lo hubiera perdido amaba la novela en la foto más reciente que publicó sale con las características trenzas que llevaba isabel como se llamaba su personaje en la novela que tuvo 200 capítulos compartió una foto con la actriz angélica aragón quien le dio vida a lucía la verdadera madre de chispita que perdió la memoria en un accidente de tránsito en el caso de angélica aragón la actriz de 68 años sigue activa en el mundo artístico tiene una vasta carrera en televisión teatro y cine y a ti que te pareció este tierno tvt de lucero déjanos lo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla y nos vemos en el siguiente vídeo